En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando Jesús llegó a la otra guía del lago, a la región de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino y comenzaron a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús Si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo Vayan Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le arrogaron que se fuera de su territorio. La escena que meditamos en este día es sorprendente porque ante el milagro que significa que esos dos hombres que estaban posesos por espíritus impuros se vieran libres pero que sin duda que aquellos demonios que los habitaban fueran a parar a los cerdos y estos se ahogasen en el mar. Toda la comunidad decida pedir a Cristo que se fuera de su territorio. Dice que le arrogaron que se fuera de su lugar. Prefirieron conservar a esas dos personas endemoniadas que a perder toda una piara de cerdos. Hay una expresión coloquial que dice mejor diablo conocido que otra cosa por conocer. A veces nosotros nos queremos quedar con nuestros demonios antes de aceptar que Cristo nos libere de esas situaciones que requieren purificación y que requieren de nuestra parte también querer alejarnos de aquello que aunque cómodo sabemos que no nos hace bien. A este Dios que nos libera a este Dios que lejos de alejarlo de nuestras vidas quisiéramos que permaneciera siempre con nosotros a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habráseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.